Bueno, esto se viene paralizando ya desde fines del año pasado, ¿no? Volvemos a lo mismo de siempre, la problemática más grave son todas las obras con Fondo Nación y algunas obras, digamos, sobre todo con respecto al asfalto, debido a los aumentos que han habido, bueno, es como que se ha venido frenando el tema de la obra con respecto a ese tipo de obras, ¿no? Las obras de construcción de calles y rutas, pero en general la construcción en todo su espectro ha bajado, bueno, todos los índices lo dicen, el 25% es la caída de la industria, ¿no? Ha sido muy brusco, lo más grave de esto, bueno, lo que decimos siempre, es la pérdida de puestos de trabajo que viene agravándose mes a mes, la obra pública a nivel provincial o los municipios de Mendoza han seguido ejecutando lo que estaba en ejecución y lo que no hay, bueno, son obras nuevas, ¿no? Se ha agravado no solo el empleo formal, que a nivel nacional se habla más o menos aproximadamente de unos 150.000 puestos de trabajo en forma directa. Eso en forma indirecta también trae un problema muy similar de muchos empleos que se pierden. Estimamos que en la provincia se pueden haber perdido unos 3.500 puestos de trabajo, más o menos.